Y explícale que entre tú y yo, bebé, confiésale que ya no existe el amor por él. Y explícale que entre tú y yo, bebé, confiésale que ya no existe el amor por él. Beso con la lluvia y con la brisa, fuego que te convierte en ceniza. Tú podrás ser una mona lisa, pero lo que me gusta es que está puesta y decisa. Rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe. Te lo digo, nena, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe. Dura, 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 como una tela está pura, me encanta su calentura, combina con su dulzura. Dice que pa' la aventura, si ni te estás no asegura, entonces vamos a la movida pa' seguir a tu figura, yeah. Sigue, sigue, para, para, lento, aguantame por el cuello a lo que entro, solo te va a doler por un momento. Cuando te lo aplique, vas a ver el universo, mami. Rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe, rompe, mamita, rompe. Rompe, mamita, rompe Rompe, mamita, rompe Rompe, mamita, rompe La triva la veo Me deja si la dejo El canto le paseo La bachata de Romeo A ti está la película, le rodeo Maestría es lo que creo Maquinones europeos Girl, síguele llegando, bebé Baja, baja, sube, sube, bebé Tu cuerpo es gaste, gorite Con ese booty uno se debe sostener Baby, yo quiero tocarte Quiero acariciarte Hacerte completa para mí Y es que baby Quiero tocarte Acariciarte Hacerte toda para mí Y explícale Que entre tú y yo, bebé Confésale Que ya no existe el amor Por él Y explicarle Que entre tú y yo, bebé Confésale Que ya no existe el amor Por él Besos con la lluvia y con la brisa Fuego que te convierte en ceniza Tú podrás ser una mona lisa Pero lo que me gusta es que estás puesta y decisa Besos con la lluvia y con la brisa Fuego que te convierte en ceniza Tú podrás ser una mona lisa Pero lo que me gusta es que estás puesta y decisa Rompe mamita rompe 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 Dímelo Guaje Gua Mamita rompe La potencia lirical Dímelo Westin El talibán Dímelo yo Rompe mamita rompe That's right Eddie Santana Baby Rompe mamita rompe Dímelo baby Solo tú y yo La potencia lirical Dímelo luz a The chemical Esto solo te pamo record baby Chau 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 Chau